Y los finalistas son El doctor Ramón Tayag, Fundación Ramón Tayag Sor María Trinidad Ayala, Pastoral de la Salud El doctor Luis Cruz, Jornadas y Operativos Médicos Fundación Cruz Y el ganador es El doctor Luis Cruz Doctor, lo hubiésemos dejado aquí arriba, ¿verdad que sí? Voy a hacer más breve ahora, pero de verdad que compartí esta categoría con Sol y con Ramón Fue algo que me sorprende Y esto es igual de ustedes Porque nosotros hacemos la misma labor Sacrificando todo nuestro tiempo para esa persona que le son cerradas la puerta Y que nosotros somos la única esperanza de esa persona De verdad que también esto es parte de ustedes Y gracias a Ramón Talag Jr. que siempre me ha elogiado Y a mi decano, a Ramón, mi decano Marco Núñez Que pasamos mucha lucha cuando estudié medicina en un IBE Y que gracias a usted hoy soy un médico Y que gracias a usted por eso valores Muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones Y que gracias a usted Gracias.